Ahora, afirma si a usted le parece, si a usted le parece, si usted tiene propicios o no, como diputados y diputadas de la república que estamos obligados y obligadas a lesionar para que las personas que están siendo irrespetadas y no considerando sus derechos las podamos integrar como parte de la sociedad. Porque tiene que decir una cosa, diputados, esas personas pagan las impuestas, votan cada cuatro años, son trabajadores y trabajadoras, pagan la seguridad. ¿Quién nos molesta? ¿Quién nos molesta? ¿Quién nos molesta? Yo no estoy diciendo que usted a los molesta. Ni los identificamos, si ellos no se declaran, si no se les ve el plumerio y no se declaran así, en realidad uno no sabe quiénes son. Si ellos no dicen que son así, yo no sé quiénes son. Yo no puedo identificar a una lesbiana o homosexual. Yo creo que en los medios de comunicación no quisiera continuar con esa discusión irrespetuosa y alguna de argumentos importantes. Pues eso es lo que usted cree, pero yo soy inteligente y soy sobrio. ¿Hay una marcha para el 17? ¿Se apoyará a los incurables? Ahí voy a estar, ahí voy a estar a los incurables porque es un hecho que no están pidiendo. Ser curados es un hecho de que no estaría en la presión. Muchas gracias.